Saca la bailar, saquen la bailar De Cajamarca, Cajamarca ¡Margón! ¡Tu Cajamarca, Margón! ¡El Sabora! ¡Ena ruta se me muera! Margot, por acá, por acá, por acá El Sabora baila por acá, Margot Rascate tu cucú, rascate tu cucú Rascate tu cucú, rascate tu cucú Rascate tu cucú, rascate tu cucú Pero lo hago, Rascate tu cucú, rascate tu cucú Y el Sabora baila por acá, Margot navigate ... ¿Qué pasa a la gente que mucho se trae que nueve nuestra vida? ¡Qué pasa a la gente que mucho se trae que nueve nuestra vida! ¿Qué pasa a la gente que mucho se trae que nueve nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que escucha mi vida antes de mi vida? ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres onciosa, que eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres onciosa, que eres mañosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Cambia chismosa! ¿Qué es lo que pasa? Que eres una mamá de aquí Y para todas las chismosas cajambarquinas La que nunca se orina La que nunca se demora ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida? ¿Qué le pasa a la gente que muchos entienden que no es de la vida?